Vamos a hacerlo. Deja que te diga luchadora. ¡Acento! ¡Venos! Deja que te diga luchadora. Llevo a la escuela, ¿eh? Sin muchos palabreos. Sin muchos muertos. Hace rato vengo siguiendo ti meses de historia. Deja que te diga luchadora. ¡Déjalo! Deja que te diga luchadora. ¡Oye, deja que te diga! Deja que te diga lo que quieras. Si tú te vas por la parte de la cantera. Deja que te diga luchadora. Deja que te diga un bandolero. ¡Qué bien! Deja que te diga lo que quieras. Si tú te vas por la parte de la cantera. Y ella calienta la banda. ¡Mira! Porque tiene la pelota. ¡Tiene la pelota! Con su carita de fina. ¡Y qué? Con su carita de loca. ¡Vamos, repite! Y ella calienta la banda. Porque viene la pelota. Con su carita de fina. Con su carita de loca. ¡Clo, cllo! A ningún hombre y la disquilla le dicen que sí. ¡Ajá! Ella vive sola y si yo no te lo sigo. No come reto, solamente pepsi. Tiene pelo corto y tú no quedas. ¡Sí! Anden un besedio acompañada de sus socios. Dicen que es un primo que le cuida su negocio. Es un auto lo goce. ¡Ah! Es un músico costoso. ¡Ah! Y se le rita a un esposo que no es nada. ¡Clo, cllo! Deja que te diga el luchador. ¡Claro! Deja que te diga el luchador. ¡Oye! Deja que te diga. Deja que te diga lo que quieras. ¡Sí! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, repite! ¡Vamos! Deja que te diga el luchador. Deja que te diga el bandolero. ¡Qué bien! Deja que te diga lo que quieras. ¡Oye! Deja que te diga lo que quieras. Deja que calienta la bala. Porque tiene la pelota. ¡Se acude! Con su carita de fina. Con su carita bien loca. ¡Agana! ¿Dónde están los míos? ¿Dónde? Los que son independientes. ¿A dónde están? Los que andan en la calle. ¿Y qué? Y no viven con la gente. ¡Oye! La flaca tiene bomba. ¡Ya está luchando! La bota tiene bomba. ¡Ya está luchando! Los cubanos tienen bomba. ¡Ya está luchando! ¡Mano para arriba los cubanos que están luchando! La flaca tiene bomba para luchar. La bota tiene bomba para luchar. La flaca tiene bomba para luchar. Ella quiere un italiano particular. La flaca tiene bomba para luchar. La bota tiene bomba para luchar. La flaca tiene bomba para luchar. Ella quiere un italiano particular. ¿Y cómo estamos los cubanos? ¡Luchando! ¿Y cómo estamos los chigillas? ¡Luchando! ¿Y cómo están los míos? ¡Luchando! ¿Y cómo están las mías? Deja que te digan luchador, deja que te digan lo que quieras Deja que te digan luchador, deja que te digan bandolera Deja que te digan lo que quieras, te bajo la paquete en la calle Y en la gente a la baña, porque tiene la pelota Con su carita de fina, con su carita de loca Y en la gente a la baña, porque tiene la pelota Con su carita de fina, con su carita de loca Adana Yo tengo bomba y tu DJ con Davi Alintrus Sencillamente, el fenómeno más grande que ha ocurrido en esta historia Es una vida Break, break down, down, down Y hoy ya es noticia en lo que es un acontecimiento La agrupación Acento Latino haciendo historia en la música cubana Espere en breve más de El Tsunami 2 Dos, dos Dos